La Universidad de la República, el Instituto Superior de Educación Física, la Universidad de la República, el Instituto Superior de Educación Física, el Instituto Superior de Educación Física, la Universidad de la República, el Instituto Superior de Educación Física, sobre todo, hasta donde nosotros sabemos a nivel latinoamericano hay ocho institutos que tienen dentro de su currícula una materia que estudia la evaluación pero no todos la estudian como campo teórico, es decir, no todos la estudian como un objeto posible de ser investigado desde el punto de vista de la construcción de teorías sobre la evaluación. Lo que normalmente sucede, esto también sucede en la Universidad Autónoma de Madrid que es el lugar que estoy estudiando yo ahora, lo que normalmente sucede es que circulan análisis de prácticas hechas, instrumentos, análisis instrumentales, entonces se toma la evaluación que se ve que se está haciendo, se presenta y lo que pasa ahí es que se analiza la validez, la confiabilidad ¿correcto? la objetividad, el referido y el referente, qué se evalúa y qué no y se discute sobre, bueno, dónde están las fallas y cómo las arreglamos entonces lo que pasa generalmente cuando uno habla de evaluación es que la evaluación termina siendo un instrumento. Por eso mismo y porque nuestra propia concepción de evaluación de nuestros trayectos estudiantiles hablan de eso, ¿correcto? es decir, si yo miro para atrás mi propia vida veo que lo que he venido haciendo a excepción de un tiempo que me puse a estudiar evaluación fue contestando propuestas de evaluación hechas por otros. Entonces, ¿qué es tal cosa? Tal otra. Hacé tanto de esto y lo hacés. ¿Qué nota tenés? ¿Correcto? Entonces, desde ese lugar básicamente la evaluación termina es en un instrumental. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a darse cuenta o empieza a revivir esta historia del instrumento, se da cuenta que el instrumento surge de algún lugar y ese lugar del cual surge el instrumento supone poder indagar su teoría. Es decir, cuando uno empieza a investigar la evaluación desde el punto de vista teórico, empieza a estudiarla, la evaluación desde el punto de vista teórico, con la intención de poder comprender la evaluación como campo de análisis, no como instrumental, empieza a hablar de la teoría de la evaluación, que de eso vamos a hablar hoy. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la teoría de la evaluación? La evaluación como campo y objeto de estudio, en general, obedece la construcción de la evaluación o parte de ciertas respuestas como otras tantas prácticas educativas posteriores que se hacen en relación a qué individuo, qué conocimiento y qué sociedad. ¿Sí? Y la teoría de la evaluación y la propuesta que de ella surge discuten y dan respuesta a estas tres preguntas. A partir de ahí, las preguntas que la evaluación se hace por su especificidad es, desde este marco de preguntas surgen estas preguntas específicas del campo. En función de los conceptos de individuo, conocimiento y sociedad que yo tenga, voy a poder dar cuenta, definir o contestar a las preguntas sobre para qué y para quién evalúo. Que son preguntas específicamente teóricas. ¿Para quién y para qué evalúo? Me va a dar respuesta a entonces cómo construyo la evaluación. Si yo no me hiciera estas preguntas, lo que hago es cambiar una evaluación por otra. Bien. ¿Ese texto es de la contrahegemónica? De lo que yo voy a hablar ahora es parte del texto de la contrahegemónica y parte de otros textos de los mismos autores. María Teresa Sales, que es una profesora uruguaya, ha escrito varios textos más a partir de la contrahegemónica, vinculadas al campo educativo y vinculadas a la educación física, porque es una persona que ha tenido vínculos con la educación física. Y es la persona que está desde el 2006 para atrás, es la que yo hoy fui leyendo en materia de evaluación. Entonces, retomo estos textos para este caso. Bien. Entonces, ¿qué pregunta central o inicial se maneja en este texto? Primero, ¿es viable que la educación y la evaluación promueva el cambio individual y social cuando desde las más diversas corrientes sociológicas a lo largo del tiempo, ahí falta una D, el positivismo durqueniano, pero también el reproductivismo marxista, ¿se le ha asignado el rol de furgón de cola de los cambios sociales? Bien. Para entender este texto es necesario ir a textos sociológicos para entender esta pregunta. Entonces, alguna pista. ¿Qué nos quieren decir estos dos autores, Sales y Torres, cuando hacen esta afirmación? Primero, cuando refieren a las corrientes positivistas durquenianas, Durkheim, sociólogo, plantea cosas como estas. Un pobre va a seguir siendo pobre, dice Durkheim, y la educación lo debe educar para tal condición. No todos estamos hechos para meditar, sino que algunos deberían ser educados para la acción, es decir, para trabajar y para ser pobres. Entonces, retomamos la lectura. ¿Es viable que la educación transforme la evaluación si yo entiendo que un pobre debe ser educado para ser pobre? No existe educación. Entonces, primera cuestión que plantean estos autores. ¿Es viable que la educación promueva la evaluación en consecuencia, promueva el cambio individual y social? Cuando las corrientes sociológicas a lo largo del tiempo se le han asignado a la educación un furgón de cola, es decir, si yo voy a educar a un pobre para ser pobre, coloco un dispositivo de educación y de evaluación en consecuencia. Dicho al revés, si la educación... Si no estás promoviendo el cambio individual y social, no lo dice ni Durkheim. Ni Durkheim. Durkheim dice que hay que educarlo para que siga siendo como nació. Y Marx no sé si en el Marx dice de reproducir las mismas condiciones de desigualdad. Lo que plantea Marx es que la educación es uno de los aparatos que reproducen las fuerzas de producción. Es decir, cuando vos, desde la esclavitud, el feudalismo, pasando por los diferentes tipos de sociedad para Marx, siempre hay alguien que... Exactamente, exactamente. Entonces, ni la mirada durkheimiana ni la mirada marxista que se sostiene o en donde se sostiene la educación, si esta es la lógica de la educación, la evaluación no puede dar respuesta a una lógica de este estilo, porque si la educación va por ese camino, la evaluación se conecta con esa realidad. Por lo tanto, si miramos desde el positivismo durkheimiano, la evaluación debería identificar a los pobres como pobres y a los ricos como ricos. Y si lo miramos desde el marxismo, lo que debería pasar es que la evaluación reproduciría las condiciones materiales de los que mandan, los que dominan y los dominados. Si esta es la situación de análisis del dispositivo o del aparato sistema educativo, la lógica de la evaluación es que se cuele y sostenga el aparato. Dicho de otra manera, si la evaluación se cuela contrahegemónica al sistema educativo, lo que empieza a hacer la evaluación es discutir el aparato del sistema educativo y por lo tanto debe reconstruir el sistema educativo de dentro. Entonces, cuando uno habla de que la evaluación se incluye en el sistema educativo en tanto instrumento de medición y control, lo que habla es que la evaluación sostiene al propio aparato. Y desde ese lugar es el que arranca la discusión del texto de la contrahegemónica. Por eso ellos hablan de que hay tres constataciones. Es decir, ¿desde qué lugar yo voy a mirar la evaluación? Primero, ¿de qué es estratégica? Segundo, ¿de qué es funcional el sistema? Y tercero, ¿qué sirve para reproducirlo? Esa es la evaluación del sistema educativo. ¿Cómo yo cuestiono esto? Deconstruyéndola. Y ese es el recorrido que propone la contrahegemónica. Evidencia esta pregunta, da cuenta de esta pregunta, la analiza y a partir de ese análisis concluye que la evaluación en tanto furgón de cola, al no ser problematizada como objeto de producción académica, como objeto de construcción, lo que hace es sostener un sistema desde la mayor ingenuidad, además. Porque como no se discute, no se problematiza, no se teoriza, sostiene la lógica sistémica. Cada vez que una persona evalúa y le dice al otro que es más pobre o más rico, es la propia ciencia la que da cuerpo al sistema educativo. Por ahí hay un texto que es interesante leer también al respecto de eso. Entonces, ¿cuál es el planteo clave? ¿Cuál es el eje argumentativo de la teoría de la evaluación por estos autores? Primero, constata la concepción no funcionalista en donde existen autonomías relativas de sujetos y subsistemas. Si nosotros vemos que la evaluación genera funcionalidad, lo que tenemos que tratar de hacer es crear lógicas no funcionales. Discutir la funcionalidad. Es decir, si la evaluación sostiene que el sistema siga funcionando, si es a través de la evaluación que se legitima que haya gente que avanza o no avanza en el sistema, gente que sabe más que otros, gente que acredita más que otros desde lógicas, que tienen su propia racionalidad académica y por lo tanto se legitiman cuando legitiman, dicho de otra manera, si yo digo que vos sos 12, probablemente sea porque pensás parecido a mí, por lo tanto yo te legitimo a vos como igual a mí y diferente a ella, pero sostengo los mecanismos de poder. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer eso? Primero, genero una concepción no funcionalista. Trabajando sobre las autonomías relativas de los sujetos y los subsistemas. ¿Qué son las autonomías relativas? Hay lo que podemos llamar intersticios dentro de la lógica sistémica. Es decir, hay posibilidades reales de velar estas cuestiones. Cuando uno teoriza sobre un campo, lo que hace es buscar los sentidos del campo. Entonces, construir contrasistémicamente implica invitar a los sujetos que trabajan en cualquier clase o en cualquier campo de estudio a discutir el propio campo. No ya desde quien evalúa como el poseedor del campo de la evaluación, porque es el poseedor del campo del saber, de la producción, del conocimiento, sino discutiendo eso intersubjetivamente. Es decir, problematizar el objeto entre todos. Entonces, ¿qué plantea la contrahegemónica? Que la concepción funcionalista se problematiza en la medida de reconocer la autonomía relativa, reconocer que hay un diferente, reconocer que hay alguien que puede cambiar las cosas. ¿A través de qué? Del diálogo y de la participación. Ellos plantean... De la invitación al sujeto. ¿La qué? De la invitación al sujeto. Exacto. Y construye la idea de intersubjetividad. Hay una parte en el texto que plantea que la evaluación es una construcción intersubjetiva de diálogo. Y es a través del diálogo que se empieza a evidenciar la mejora. Actúa sobre la mejora del campo. Es decir, la evaluación ya no es medir ni calificar unos a los otros, sino que es una construcción intersubjetiva. Eso cuestiona, intercepta, la lógica funcional. Si la evaluación hasta ahora fue funcional al sistema, cuando yo recupero la agencia, recupero el sujeto. Y por lo tanto, el sujeto y los otros sujetos, junto con el que enseña, construyen un dispositivo en donde se vehiculiza la subjetividad de todos. Eso lo que genera es un contrasistema dentro del sistema. Emerge el sujeto. Para cambiar lo sistémico, hay que trabajar sobre el sujeto, sobre lo subjetivo. ¿Vamos bien? Segundo. Yo entreverado. ¿Cómo? Yo entreverado. Muy entreverado. Es entreverado y comprenderlo, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una estructura que camina sobre su propia marcha y se sostiene a partir de la calificación-evaluación, ¿está bien? ¿Cómo nosotros, desde que somos pequeños dentro del sistema educativo, avanzamos? A partir de que el sistema educativo nos dice que estamos preparados para ir un peldaño más. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Entonces, eso sería el estructural funcionalismo. El sistema evalúa para sostenerse él y para condicionar al sujeto que está dentro de ese sistema. Por eso hay sociólogos que plantean que reproduce el Estado. Es uno de los aparatos que reproduce el Estado. ¿Eh? No, lo dieron. Lo dieron. Perfecto. Se llama Althusser. Este sujeto, cuando se reproduce el sistema, se reproduce a sí mismo. ¿Qué le interesa al sistema? Sostenerse como tal. Seguir siendo sistema. Seguir siendo sistema. Cualquier fuga ya no le interesa. Porque una fuga o es una pérdida o es alguien que puede haber cuestionado el sistema. Cualquier lógica que conduzca al cuestionamiento del propio sistema no le sirve al sistema para seguir sobreviviendo. Ahora bien, el sistema para los reproductivistas, para los marxistas, es lo que sostiene la lucha de clases. El sistema es lo que sostiene al propio sistema porque hay alguien que lo domina y tiene la fuerza de producción y hay alguien que no, por ejemplo. Entonces, para apoderarse de la fuerza de producción se necesitan las revoluciones. La revolución en el marco de la teoría de la evaluación sería una construcción de evaluación que vaya a favor del sujeto y no del sistema. Una transformación, una mutación interna dentro del sistema. ¿Y eso sería la autonomía relativa? Eso se podría hacer en la medida de otorgarle al sujeto voz. Cuando uno le otorga al sujeto voz, le otorga al sujeto la posibilidad relativa relativa porque nosotros somos todos construidos dentro del sistema. Entonces, nuestras autonomías son y porque somos construidos en el sistema. Y acá viene otro autor que no está puesto ahí. Cuando uno, un sujeto que nace en una sociedad particular, que nace en una clase particular, construye códigos y vinculaciones, entramados, discursivos particulares, eso se llama hábitus. Tiene estructuras que le permiten moverse, estructurantes y estructuradoras, que le permiten moverse de cierta manera y no de otra. Porque no hay cosas que no, hay cosas que no conoce de las otras clases, ¿correcto? Esos son los hábitus. Ahora, cada uno de nosotros dentro de esa estructura que nos permite movernos, tenemos posibilidades de transformación. Eso se llaman autonomías relativas. Si nosotros pensáramos que no hay posibilidad alguna de transformación, lo que estamos hablando es de determinismo. Nosotros vamos, Durkheim, nosotros nacemos pobres y vamos a morirnos pobres. Los ricos se mueren ricos y los ricos mandan a los pobres. ¿No? Entonces, según lo que dice Durkheim no está presente eso. Lo que plantea Durkheim es que los pobres van a seguir siendo pobres. Está. ¿Qué es lo que dice? Bueno, eso lo plantea Burdier, que es otro autor interesante. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno mira la educación desde esa perspectiva, lo que sostiene la educación desde esa perspectiva, lo que legitima a los que tienen seguir teniendo y a los que no tienen seguir no teniendo, desde la lógica del que domina el sistema, que en este caso es el poseedor del conocimiento o el poseedor del saber, en el caso de que en ese caso es un académico. ¿Correcto? Es el docente. ¿Y cuál es el instrumento que utiliza para eso? El certificar que lo que circula en términos de conocimiento es lo que él entiende que debe circular porque él tiene el poder de la evaluación. El sistema le otorga al profesor el poder de la evaluación con lo cual decanta en estos saben, estos no saben. legitima la posibilidad de ascensos y de permanencia en el sistema. ¿Está bien? Entonces volvemos. ¿Cómo nosotros podemos pensar que ese sistema educativo tiene una posibilidad de cambio si partimos de la base de que el sujeto es el que construye el sistema? Porque en este otro escenario es muy posible pensar que nosotros los sujetos que estamos en este sistema no construimos nada. Hay quienes dicen que nosotros no tenemos ningún tipo de autonomía. Los estructuralistas más ortodoxos dicen que en realidad nosotros no tenemos margen ninguna de autonomía. Que somos como la matriz. Estamos gobernados por el poder dominante que se reproduce así mismo. en comparación con la matriz que yo no entendía de hoy. Exacto. Entonces, hay otros que plantean que la salida por ejemplo ellos que la salida a la cuestión sistémica pasa por las autonomías relativas y las autonomías relativas tienen que ver con la teorización del campo. Es decir, cómo vos podés darte cuenta de que las cosas están funcionando en este lugar a la medida de que vos teorizás sobre el objeto. Es decir, que vos tratás de develarlo, de deconstruirlo. Si nosotros pasamos por la cuestión instrumental es decir, vamos, hacemos y seguimos nosotros lo que hacemos es perpetuar el propio sistema porque no usamos nuestro margen de autonomía. ¿Está más claro ahora? Dale un poquito más alto. El objetivo de esa evaluación es que no haya sistema... No. Esta evaluación plantea en el pasaje del texto que lo que intenta es trabajar en el marco del sistema, negociar con el sistema dice en algún momento. Es decir, partamos de la base que el sistema educativo es prácticamente imposible que desaparezca. Pero dentro del sistema educativo podemos llegar a lograr transformaciones en el marco de oponernos teóricamente con prácticas innovadoras, alternativas, emergentes. Por eso el pedacito de la matriz que veíamos, es decir, ¿cómo? Cuando vos... ¿Qué significaría en ese caso retrocedo a la clase anterior? ¿Qué significaría para alguien la teoría? Develar el problema de la matriz, ver cómo está construyéndose el sistema? Claro, que no la quiero introducir ahora porque como estamos filmando la clase es complicado para el que no ve, bueno, para el que está escuchando la clase que vea Matrix, ¿no? Ahí está. Después igual lo podemos traer. entonces, nosotros estamos trabajando dentro de un sistema, estamos haciendo nuestras prácticas, nuestros estudios dentro de cierto sistema y ese sistema, los poderes que atraviesan ese sistema y que en general son problemas y poderes de conocimiento que tienen una base material, ¿sí? Esos sistemas se van a perpetuar hasta que nosotros podamos ver cómo ese sistema me maneja y qué posibilidades tengo yo de actuar sobre el sistema y no que el sistema maneje mi forma de actuar. Esa cuestión desde mi perspectiva y de la perspectiva de varios otros compañeros y del instituto me imagino, pero de la perspectiva de otros grandes pensadores solamente se logra la medida y teorizar el campo porque es la teoría la que te permite develar la cosa, comprenderla a nivel de lo que sería la cuestión más profunda. ¿No? Y bueno, por ese lado y en estos autores que teorizan la evaluación. Entonces, ¿qué plantean ellos? Cuando esto sucede los sistemas empiezan a dejarse, se revelan ya no como cajas negras en donde el que entra por la escuela sale abogado, escribano, coso y el que no llegó a ese nivel de escolaridad termina en otros ámbitos o se cae antes. El sistema es un lugar en donde se construye el sujeto y se construye el sujeto en vínculo con otros sujetos. Desde ese... Sus sentidos, es decir, sus sentidos pueden ser asignados por los sujetos. Lo que pasa ahí adentro puede ser asignado por el sujeto en la medida en que el sujeto participe de la elaboración del conocimiento que pasa allí. Si yo le entrego el conocimiento tal cual viene, es muy probable que ese sujeto incorpore y la evaluación selle que ese conocimiento es el legítimo y el verdadero. Y es como un empaquetado, ¿no? Porque el conocimiento viene dado y es eso lo que hay. Por otro lado, ¿qué hacen estos autores? Estos autores plantean restituir la agencia. Es decir, firmemente, y eso sí es contrario a muchísimas personas que dicen que esto es imposible, estos autores firmemente dicen que la única salida real del sistema educativo es decirle al otro, invitar al otro a construir el sistema educativo desde adentro. ¿No? Desde la más temprana edad. Bien, ¿cuál es el problema? Que si esta es la lógica para invitar al otro a construir el sistema desde adentro, desde la más temprana edad, no hay otra forma que invitar al otro a construir la evaluación desde adentro, desde la más temprana edad. Porque si yo construyo conocimiento con el otro pero después evalúo yo, sería contradictorio. Ahora, eso tendría que pasar en los diferentes ámbitos, ¿no? La evaluación también y lo demás la metodología, la tecnología, la planificación en las prácticas educativas en general. Por ejemplo, si hay conocimiento que yo no voy a invitar al sujeto exactamente. Por ejemplo, si hay conocimiento que viene dado, el docente tiene que dar el programa más allá de que lo pueda dar de una manera o de otra. ¿No? El docente puede invitar al alumno antes de evaluarlo de la manera normativa, clásica, a decir, bueno, antes de poner la prueba vamos a construir la base. Y a partir de eso puede decir, bueno, él es bueno porque que lo entendió de primera y puede evaluar al otro por decir, bueno, él de no entender nada pasó a entender mucho. ¿No? Tuvo mucho problema. Pero ¿cómo hace para invitar al alumno a construir el propio sistema? Para decir lo que hay que enseñar. porque el sistema es el alumno. La línea no es una línea, es un grupo de puntos. Lo que pasa es que el sistema desde la mirada tradicional, hegemónica, parece que funciona solo. No, que viene de arriba. Por eso. Parece que viene de un ente que nadie conoce y que nadie no lo sabe. Bueno, y ahí está la base. El sistema sos vos. Entonces, no es que vos lo invites. Vos lo estás diciendo, no te estoy invitando, vos sos el sistema. Vos ya estás invitado. ¿O no? Pero en principio, la mayoría, y ahí viene el tema de la negociación. La lógica, la lógica social hoy implica de alguna manera algunas cosas. Primero que estamos viviendo en un sistema capitalista, chau, ahí no hay mucha vuelta. Y segundo, que dentro de ese sistema capitalista que se rige por capitales y por poderes económicos, el sistema educativo rinde homenaje. Ahora, el poder económico, el sistema educativo y el sujeto tiene que empezar a pensarse desde la autonomía relativa. Entonces, ¿cuál es esa? Es interpretar primero que el sistema soy yo. Por lo tanto, si el sistema soy yo, puedo construir el sistema negociando con el mundo capitalista porque no puede desaparecer y negociando con la lógica imperante del sistema. Reconocerlo implica tomar la porción de autoridad que tenés. que es esa autonomía relativa. Empezar a incluir dentro del sistema el trabajo del intersubjetivo. Entonces, el trabajo intersubjetivo no tiene que ver solamente con la evaluación. Tiene que ver con la metodología, con la planificación, con el curso, con instalar los cursos en situación, en cuestión situada, contextualizada, política, histórica. Hablar de los cursos como conocimiento que circula. Ahora bien, el tema de la evaluación no es igual al de la planificación y la metodología, por ejemplo, porque el tema de la evaluación certifica. Vos podés tener metodologías brillantes y planificaciones sobrehumanas, pero vos pasás por la evaluación y lo que el sistema genera como el crédito es la evaluación. Por eso la evaluación es tan estratégica y por eso la evaluación tiene un campo un poco más desarrollado que estos otros campos, digamos. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué es lo que queremos construir con todo esto? La autonomía. ¿Serás autónomo? Bueno, no sé. ¿No somos autónomos nosotros? La relativa autonomía. Nosotros no somos autónomos en la medida de vivir en una sociedad cuyas autonomías relativas se chocan con las de los demás. Lo que los autores estos dicen y lo que proponemos acá es empezar a pensar una evaluación que permita aprender y en una evaluación que se base en el control. Si la evaluación yo la pongo a servicio de tu aprendizaje es probable que tú empieces a construir tu propia realidad en materia del conocimiento. Si la evaluación yo la coloco para saber cuánto sabes vos del aprendizaje que nos importan, que nos traen o que nos dicen que tenemos que poner a circular es probable que lo que vos seas es un reproductor de un conocimiento generado por otros de una sociedad generada por otros que reproduce la dominación. No, pero nosotros ya tenemos ese chiste entonces ¿y si? Estás, no venís sos pero la idea pero la idea es cambiar o tener de nada y moverlo de otra forma ¿sabes? Sí ahí lo que me cuenta es si yo estoy en este sistema así ¿cómo logro crear ese sujeto con la autonomía negativa como estás diciendo? Bueno, por eso vamos para atrás a ver ¿qué te está pasando? por eso para mí Matrix más allá de ser una película es una película interesante porque de alguna manera la persona el que la vio toda se da cuenta de cómo la persona vive ese proceso si vos querés claro no, pero no es tanto pero digamos como empieza a develar el problema de la matriz ejemplo de la película que ahora se me ocurre para el que no la vio por favor ve a Matrix este que creo que es interesante para mirar esto ¿no? cuando la persona él ve que la compañera no sale el tipo se desenchufa de la matriz y empieza a darse cuenta en un momento la gente camina y frena todo y entonces el tipo dice pero pará ¿qué es esto? y ve que la compañera salta a los edificios y cae de 500 pisos y vuela ¿por qué vuela? porque en la medida de que la matriz no es la realidad sino que la realidad uno la puede construir uno puede volar hasta donde quiere pero cuando cuando él empieza a dar el primer paso está condicionado por el no vuelo porque él no voló en toda la vida no lo puede entender esa es la autonomía relativa correcto por eso él este es el momento en donde Morfeo dice tomate la si vos te tomás la pastilla para enseñarte a vos o para que vos aprendas algo de mí bueno por eso vamos de vuelta ahora un tanito en mi casa con agua y me meto ¿qué herramientas tengo? ahí está ahí va el sistema que nos impone perfecto cuando nosotros nos educamos en un sistema que nos acredita a la misma vez de acreditar quien acredita te está diciendo que el poder del conocimiento lo tiene el que lo da y lo que vos haces es rendir ese poder que también es relativo porque en general el poder del conocimiento no lo tiene el que lo da lo tiene el campo de producción desde esa lógica hoy los maestros están diciendo que construyen saberes en la escuela por lo tanto dicen que también tienen el poder del conocimiento por lo tanto ahí hay un cruce de saberes y hoy hay teorías que están diciendo que hay saberes previos que se ponen a circular como saberes producto de la experiencia es decir hoy empieza a circular desde esta lógica otra posibilidad de construcción en donde el sujeto que aprende dice lo que sabe el profesor genera transposiciones para trabajar con ese sujeto que aprende eventualmente distribuyen el poder de la planificación no es común pero hay ejercicios de planificación colectiva y hay ejercicios de construcción colectiva del proyecto educativo que es lo que plantean estos autores ahora lo que eso implica además es que el ejercicio de la evaluación y el ejercicio de la evaluación colectiva porque si vos haces todo colectivo construimos universidad tenemos un proyecto precioso pero cuando llega el momento de evaluar siempre existe la evaluación de unos sobre los otros y la calificación de unos sobre los otros probablemente lo que termine sucediendo es que quede en un muy lindo discurso la participación colectiva pero la evaluación termina siendo siempre la que termina cerrando la autonomía entonces bueno en un muy lindo discurso el número la calificación va a seguir estando porque es parte del sistema hay que ver cómo se construye y cómo se llega a ese número no es lo mismo ser un 9 porque acá se pusieron un 9 que ser un 9 porque vos sabés qué pasó cómo se construyó por ejemplo es el referente y cómo se construyó ese número es más o menos lo que proponen los autores después con la propuesta de la segunda parte del texto el sistema tiene cosas que no van a cambiar por ejemplo capaz el tema de la acreditación entonces cómo yo a través de este proyecto toda esta propuesta convivo con ese número que me ocupan ¿no sería más justo que nosotros evaluáramos el docente que tenemos en la tarde como otra ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? a vos si te varió con un 4 con un 4 con un 5 vos tenés que ir al examen si tenés este examen marchás a este examen marchate a este recurso pero es el lugar que tiene uno que tiene el otro ¿no? ¿qué pone la pretensión de que vos le pongas un 3 a un docente y que pone el enseñe que no de este clase? no, no le damos todo no lo que yo yo solo le damos todo le damos mucho más mucho más democrático con el sentido lo que proponen es a usted si vos querés poner una nota pero que la nota no tiene no la nota no tiene por qué que sea una nota o un número bueno es como una evaluación que esa evaluación se construya o sea tranquilamente se le puede hacer como nosotros vamos a hacer una evaluación la sentimado calificación o no va a hacer una construcción por ustedes también es una construcción para una evaluación del docente eso se hace ¿se hace? ¿se hace? pero el docente no participa no nosotros evaluamos los docentes no participo claro ustedes evaluan los docentes a ver vamos de vuelta acá no se trata de cambiar la forma de la evaluación solamente se trata de qué colocar para evaluar ustedes creo que el ejercicio que hicieron o el ejercicio más común que se hace en relación a esto es evaluar los cursos no al docente se encuestan los cursos no se evalúan perfecto el punto acá claro ustedes no construyen la evaluación no ponen ahí lo que a ustedes les parece que es legítimo evaluar pero hay una cosa más interesante ustedes no colocan las categorías no construyen el conocimiento lo aplican de vuelta lo que están tratando de hacer estos es decir el planteo de la evaluación contra hegemónica es trabajar sobre el conocimiento definir el conocimiento enseñado a poner a circular y las formas en las que ese conocimiento se puede evaluar entonces para definir la forma lo que tiene que cambiar es el rol del estudiante además del mecanismo con el cual esas formas se califican el estudiante sea más participativo sea protagonista de su proceso de aprender y no protagonista en la lectura constructivista ¿no? de ah el niño es sujeto entonces ahora que sea feliz no protagonista como un sujeto crítico que toma decisiones a través del conocimiento sobre la sociedad ese tipo de protagonismo y para ese tipo de protagonismo no alcanza con aplicar una encuesta porque la encuesta la creó otro de hecho la encuesta que ustedes están aplicando hoy se creó por la comisión de evaluación institucional la cual una de las integrantes soy yo es decir que quien definió que es un buen curso o mal curso desde el orden docente y todos los docentes fue yo no, no está bien justamente no está bien exactamente y no de la manera y no de esa manera porque ¿cuál es el tema? que cuando esa encuesta se creó que es un buen ejemplo esa encuesta se crea con la participación de los estudiantes del delegado estudiantil pero no se crea como se debe construir porque para evaluar un curso la mirada de la evaluación del curso no de la encuesta sobre el curso tiene que crear el propio curso ¿quién va a decir que este curso es bueno o malo una encuesta estudiantil? no este curso es bueno o malo primero en la medida de que los que lo cursamos entendemos que es un buen curso porque son quienes lo cursan los que saben que conocimiento se colocó acá que cosas tuvieron debilidad que cosas faltaron y como se pueden mejorar que tipo de saber les dejó el curso que tipo de preguntas les deja que tipo de textos hay que seguir leyendo que cosas se pueden mejorar para trabajar esto eso es lo que es y sobre todo que tipo de elementos les deja como conocimiento este curso que les permite a ustedes situarse en el mundo ¿qué es un buen curso? un buen curso es eso que te deja elementos como para vos salir por esa puerta y decir ya tengo cosas que me permiten moverme con más libertad o tengo idea de cómo ir a moverme y buscando esa libertad hay cosas que pensé que nunca la vida se me habían ocurrido y que me dan más autonomía de la que no tenía que obviamente que para eso para que eso sea perpetuo duradero perpetuo duradero en el tiempo implica que sigamos estudiando sobre el tema y sigamos haciendo ejercicios intencionales de transformación sobre mi propia autonomía pero bien lo que planteaba básicamente es que más allá de que cambie todas las cosas en el sistema educativo y empecemos a reconsiderarlo desde la metateoría hay cosas que tienen que cambiar y hay estructuras y esqueletos estratégicos que tienen que cambiar o retomarse o redimensionarse repensarse y sin duda uno de esos es la evaluación bien ¿cómo transformamos el currículum nosotros? bueno ¿cómo transformamos el currículum? cualquier transformación sí cualquier transformación cualquier transformación que tenga que ver con la educación tiene que pasar por un proyecto intersubjetivo un colectivo el currículum la evaluación el aprendizaje la enseñanza los docentes los espacios la estructura los reglamentos todo pero una transformación que no solamente se da en términos de recorte institucional es una transformación situada una transformación política que está en el mundo y va hacia algún lugar también pasa en evaluación si vos mirás esto si vos mirás esto en vez del currículum lo mirás de la evaluación yo que pretendo una evaluación que te coloque en el mundo una evaluación hablar de del saber evaluación como un saber crítico que te permite a vos darte cuenta donde estás parado a nivel mundial no para compararte con otros como hace la prueba PISA sino para saber quién arma la PISA ¿no? si yo te digo si la prueba PISA los resultados la formación de los docentes el radio alumno docente todo lo que te tira la PISA pero ¿quién arma la prueba esa? ¿vos? no la arma las multinacionales que son los que ponen plata para pagar la educación del mundo es decir la arma a los ricos para ser más ricos ¿eh? las multinacionales las pagamos nosotros claro pero ahí viene las multinacionales las pagamos nosotros pero las multinacionales son las que las que te permiten a vos entre otras cosas hacer ciertas cosas y no otras entonces cuando el sistema educativo coloca ciertos parámetros de valoración establecidos y seleccionados a nivel del mundo ¿qué te permite a vos la evaluación? empezar a ver que es eso lo que gobierna el mundo entonces si vos cambias la educación o querés cambiar la educación tenés que reconocer que ese es un problema que tenés que resolver eso es hacer uso de la autonomía relativa construir teoría sobre ese campo y generar propuestas que de alguna manera resistan ese tipo de de emprendimientos digamos que son emprendimientos comerciales en general ¿quiénes genera la propuesta? ¿cómo se hace? bueno los que escriben los que trabajan los que militan todos los días por ir construyendo un sistema educativo diferente bien entonces tenemos dos lados de que es entonces la educación que es la sociedad y que es el conocimiento un lado que es funcional y un lado que es contra funcional es decir contra hegemónico el lado funcional tiene que ver con ejecutar el conocimiento el conocimiento el conocimiento es exacto es histórico apolítico es una cosa inerte y que en realidad la exactitud y la reproducción la da la ciencia la ciencia que es la que legitima que eso sea así y no de otra manera y la ciencia y los científicos es decir los científicos legitiman y se legitiman ahí hay todo un ejercicio interesante y por este lado tenemos una educación que es funcional al sujeto productora de conocimientos entiende que el conocimiento se construye por los sujetos y por tanto es histórico y político lo que pasa acá no pasa en otras partes del mundo y lo que pasa acá pasa acá porque yo quiero que pase por tal o cual cosa y si trabajo con ustedes es porque nosotros queremos que pase por tal o cual cosa entonces eso le da carácter situado al conocimiento y a su vez le da un carácter de construcción colectiva de proyecto colectivo bueno esta diapositiva lo que tiene son dos lógicas y lo que nos plantea de alguna manera es que sea la lógica del modelo dominante o sea la lógica del modelo alternativo ambas asumen a la evaluación como inherente al proceso educativo en la evaluación educativa es decir sea la lógica dominante o la alternativa la evaluación existe forma parte del proceso educativo sea el modelo de educación dominante o el alternativo ambas lógicas intervienen sobre el otro pero lo que tiene la evaluación en una y en la otra es que la apuesta es una por el sujeto y otra por la perpetuidad del sistema ahí están los extremos entonces si yo quiero pasarme a una propuesta de evaluación de enseñanza y de educación que esté a favor de una sociedad más equitativa más justa más justa para poder desarrollar la vida del ser humano y voy a tener que generar propuestas de evaluación y de educación más equitativas y más justas en donde el conocimiento se distribuye si por el contrario yo creo en una sociedad inequitativa que es lo que sucede en donde los más pobres van a seguir siendo más pobres los más ricos van a seguir siendo más ricos los que poseen el poder lo van a seguir teniendo los que poseen el poder que se mantenga que se mantenga las condiciones sociales y bueno es probable que siga reproduciendo el mismo modelo y que la evaluación siga controlando que ese modelo se siga reproduciendo ¿está? en ambos casos en los dos la evaluación existe y en los dos interviene el punto es que en uno interviene de una manera y en otro interviene de la otra entonces si yo quiero cambiar la educación si quiero que mis propuestas educativas en la medida de las posibilidades comiencen a transformarse necesariamente tienen que transformarse de la mano de la evaluación también hay quienes dicen que es a través de la evaluación que se cambia el sistema y no a través de las buenas enseñanzas por ejemplo ¿no? a ese nivel es decir que si cambiamos la evaluación cambiamos muchas más cosas que si cambiamos las metodologías o los currículums si yo cambio el reglamento cambio muchas más cosas si yo cambio el sistema de acreditación cambio muchas más cosas porque no solamente cambio los mecanismos de ascenso y descenso sino que cambio los campos de saber también porque empiezo a validar ciertas cosas que antes no estaban validadas entonces cambio también los poderes en el conocimiento hay mucha cosa que está tapada en materia de evaluación porque no es un campo de los más estudiados entonces es interesante a la medida que uno lo estudia ver cómo realmente la transformación hasta las escalas de calificación cambian los poderes yo tuve yo tuve la posibilidad de estar en un lugar en donde solamente se habla de evaluación un simposio de evaluación y vino un mexicano que cuestionaba las pruebas PISA donde surgen inclusive las evaluaciones de las universidades ustedes saben que las universidades del mundo se evalúan con ciertas categorías y el deber ser el referente son las universidades estadounidenses es Harvard concretamente entonces uno tiene que ser tan bueno como Harvard y así se crea todo el sistema de evaluación de las universidades y del conocimiento tanto es así que hay colegas que plantean que uno si no investiga y no publica en inglés y no publica en ciertas revistas no entra dentro del rango de los académicos prestigiosos ¿qué te está diciendo? que si vos no producís conocimiento en el idioma que lees los que manejan los poderes no llegas a disputar el poder también son tales conocimientos son tales conocimientos claro y así son tales conocimientos sin otros con tales formatos sin otros con tales discursos sin otros con tales membresías sin otras con tales reglas sin otras y así así sucesivamente eso tiene un trasfondo político tremendo y si hablando de la PISA no son las multinacionales si las que juegan esas pruebas ¿no? ¿puede que sea el Fondo de la PISA en realidad? mirá ¿qué es el Fondo de la PISA? es el Fondo de la PISA es el Fondo de la PISA ah, es el Fondo de la PISA pero no son los Fondo de la PISA claro pero es a través de la PISA que después le otorga beneficios a los países que otorgan mejores puntuaciones ¿no? va a ser un ranking de los países que tienen mejores puntuados le van otorgando beneficios económicos la PISA bueno eso también lo resuelven los países la PISA son pruebas estandarizadas que son deberes ser digamos son referentes internacionales que ubican en un ranking evalúan por norma a todos los países en función de esas pruebas claro en función de eso a los países les interesa realizar esas pruebas porque después con el tema de la deuda alterna la agarra a los países además tienen mejores beneficios sí y a los países les interesa ubicarse y colocar esas pruebas porque los países compiten con esas pruebas como compiten con el fútbol no es lo mismo tener rankeados a los mejores en matemática ¿está bien? del país porque ese país va a distribuir en función de ese deber ser a los matemáticos por el mundo para que voy a aclarar otra cosa más para la interna de los países no es lo mismo tener las mejores pruebas PISA para las instituciones educativas rankear bien te coloca con otro nivel de prestigio para lo que es el deber ser internacional y nacional de hecho en Chile los mejores rankeados tienen subvenciones del Estado a nivel internacional pasa de hecho te financian cuando vos te alineás al poder que te financia a ver esto es trabajo puro ustedes cuando van a un lugar a trabajar van a trabajar para algo que ya está dado es muy difícil que ustedes entren en una institución y digan bueno vamos a construir la institución entonces para terminar el cuento un mexicano en ese lugar planteaba bien para ser rankeado como primero en el mundo tenemos que tener una realidad de 25 alumnos por clase tenemos que tener un presupuesto per cápita de X monto por ser humano tenemos que tener una biblioteca que tenga no sé qué tenemos que tener 20 doctores 30 no sé qué 30 PDH 15 publicaciones bueno sí decía él esa es una forma ese es un deber ser de la sociedad pero hay otra sociedad hay una sociedad si yo hago invertido el cono también Harvard Harvard es la universidad que deja más gente afuera que adentro también Harvard es la universidad más cara que otra qué pasa si las mejores universidades son las que permiten ingresar a más gente las que distribuyen mejor la pobreza el poder las que construyen mejor el conocimiento las que trabajan para la sociedad si yo invierto el cono Harvard es la mejor universidad según el deber ser con el que se mire qué tipo de universidad estamos creando y claro para Latinoamérica esa no es la mejor universidad porque la distribución de la riqueza y del poder es diferente entonces cuando uno invierte la pirámide se da cuenta que Harvard es la peor universidad en términos de condiciones sociales claro en términos de sistemas es peor bueno qué les quiero decir que la evaluación es la que define eso y la evaluación no es una cosa que se da para hacer es una cosa que se toma cuando uno la toma se da cuenta de lo que toma también entonces uno cuando la construye la construye con su ideología y no con ideologías de otros si fuera posible sería ideal a eso se refiere con con recuperar la agencia recuperar la capacidad de reflexionar sobre las cosas de producir conocimiento y de producir acciones sobre las cosas bueno viene la pastilla si tomás la pastilla azul fin de la historia es decir cuando uno llega a empezar a entender esto es natural que se sienta movilizado porque entre otras cosas se siente manejado entonces hay gente al uruguayo no le gusta que lo maneje nadie primera cosa hay una cosa que no le gusta al uruguayo no le gusta esa zona de confort en donde te manejan a no ser que haya llegado un momento de tu vida donde decís si manejame ya no quiero pensar más nada hay de eso también pero yo creo que el latinoamericano tiene esa sensación de que no le gusta la colonia a mi por lo pronto me molesta mucho la colonia entonces bueno a mi no me gusta la colonia hay otros que no la piensan tanto entonces se sienten como acompañados a mi no me gusta pero bueno en el marco de eso lo que es importante es que el que el que se toma la pastilla azul que es mantener el sistema tal cual está se acomoda y va hasta donde lo lleve el sistema y si no lo lleva más para cuando vos empezás a pensar que esto es una cuestión que gobierna tu propia autonomía y decís no pará como yo puedo empezar a trabajar en función de ir transformándome ves no es un problema de transformo el sistema porque el sistema soy yo como puedo ir transformándome y en la medida de transformarme empiezo eventualmente a trabajar yo de otra manera ahí me como la otra pastilla ¿está bien? bien entonces este es un cuadro que en algún momento María Teresa hizo en el 98 yo empecé ya a ajustar un poco porque María Teresa había quedado en un lugar que me parece que valía la pena politizar un poco más entonces bueno estas son las preguntas fundantes del campo de la evaluación si uno quiere empezar a pensar en clave de evaluación y en clave de lo que yo pienso sobre evaluación en clave teórica es interesante hacerse estas preguntas ¿qué es evaluar para mí? que es la primera pregunta que nos hicimos en el curso ¿se acuerdan? aquella primera clase yo les dije anoten qué es evaluar y déjenlo por ahí y vamos a ver cuando terminemos el módulo 1 qué es y vamos a ver cuando terminemos el módulo 2 a ver si hay cambios en la matriz el cambio es en el supuesto profundo sobre qué es evaluación qué se me ocurre a mí ahora qué es evaluación es lo que yo pensaba cuando empecé el curso estoy pensando que no es eso que hay más cosas ahí para despuntar bueno entonces qué es evaluar y lo mismo con el ejercicio este de los extremos de lo dominante y de lo crítico entonces bueno qué es evaluar medir del otro lado comprender comprender que estructura y contenido porque con comprender solo no me alcanza si yo quiero evaluar para que el otro comprenda porque para mí evaluar es comprender entonces qué hago evalúo con la intención de que el otro comprenda facilito la comprensión del otro pero qué comprensión la comprensión que termina y empieza en nuestra clase o la comprensión del mundo la comprensión de la estructura o la comprensión del contenido la comprensión de las dos cosas bueno si empiezo a trabajar en ese marco empiezo a construir evaluación perdón segundo ¿por qué evaluar? otra pregunta ¿por necesidad de control o por razones de equidad? ¿para qué evaluar? para seleccionar para mejorar los procesos individuales ¿qué evaluar? productos todo lo involucrado en el proceso ¿quién? el que dirige el proceso todos los involucrados en el proceso ¿quién evalúa? ¿cómo? con pruebas preestablecidas construyendo política y colectivamente la propuesta de evaluación ¿cuándo? al final del proceso engarzado a los procesos ¿qué requisitos? validez objetividad y confiabilidad por medio del carácter científico esto que les decía ¿quién legitima las pruebas PISA? los propios científicos que la hacen entonces requisitos de validez y confiabilidad desde la ciencia o validez, confiabilidad y vocación de objetividad a través de la intersubjetividad es decir triangulación sobre lo que nosotros nos ponemos de acuerdo no lo que nos dicen que está bien o mal en la medida en la medida de empezar a transformar o del pasaje del modelo dominante al modelo crítico en la medida de que el crítico cuestiona al dominante en la medida de empezar a darnos cuenta que hay una posibilidad a través de la evaluación de ese cuestionamiento y que de no usarla poco importan otros cuestionamientos y ahí viene la magia de la evaluación que me parece que es sumamente interesante es decir si yo trabajo en el modelo crítico desde los autores de la sociología de la pedagogía de la pedagogía de la educación física del campo de la educación física de la planificación educativa de la psicología y empiezo a trabajar pero me quedo en el modelo dominante en la evaluación no hay chance y al revés si yo trabajo desde el modelo crítico de la evaluación si yo empiezo a construir evaluaciones de este lugar naturalmente el campo del saber es decir todos los otros campos se transforman porque yo no me puedo colocar con otro a discutir el saber si no voy transformando el campo del saber al revés lo puedo hacer por eso es sumamente estratégica la evaluación y por eso no es sería irresponsable de mi parte muy simplista decir que en realidad la producción del campo de la evaluación no se ha dado encarradas porque nadie se dio cuenta no no quieren producir porque se dieron cuenta de esto donde yo empiece a sacar la evaluación estandarizada y dejo a las sociedades que construyan su propia forma de ver el mundo pierdo el control entonces ¿qué hago? manejo el dispositivo de evaluación este es interesantísimo para pensar para pensar ¿si? y es de las cosas más relevantes para pensar más relevantes para mí es de lo más interesante además ojalá tuviera el tiempo que no tengo todavía pero yo voy a tener para pensar en profundidad de esto y para producir un poco más de lo que venimos produciendo en realidad es bastante ¿no? para hacer lo que somos y hacer lo que hacemos producimos carradas de información pero está sobre el campo de la educación física además que es el que a mí me gusta es mi tarea ¿no? la educación física de evaluación y con lo poquito que hemos hecho hemos hecho bastante relajo en el país la verdad anduvimos bárbaros con esta historia de las autonomías claro faltan un montón de cosas ¿está bien? faltan un montón de cosas tenemos que ir a mucho más pero es muy interesante pensar que es mucho más probable que cambiando acá en evaluación cambiemos el mundo que pensar que cambiamos el mundo por otros lados bueno hay quienes dicen que si se cambia el campo de saber de aquel lado y la autonomía crece de aquel lado la evaluación no existiría bueno es una posibilidad pero para que eso suceda no hay que cambiar el sistema educativo hay que crear otro y a mí me gustaría saber cuántos los van a poder crear yo tenía miren le voy a decir algo en la crisis que hubo no sé en el 2001 creo que fue la crisis 2002 en Argentina empezaron a hacer toda una transformación subsistémica es decir empezaron con todo el sistema del trueque como no tenían plata ¿no? el que lo quiera buscar es suyo no yo cambio esto por esto llegó un momento en donde los invadió el capital y empezaron a ponerle este otro tipo de moneda a lo que no tenía moneda es decir construyeron otro superpoder al lado del sistema es decir es muy difícil transformar el sistema porque lo que no se transforma es la lógica evaluatoria la lógica mercantil del crédito miren ustedes están todos creditizados están desesperados buscando créditos por ahí para completar los créditos fue lo que le pasó al socialismo fue lo que le pasó al socialismo en la unión soviética eso sí claro fue lo que cuando se abre el socialismo al mundo capitalista y sí se lo comen dos panes bueno sí yo qué sé ¿eh? el poder se le van dos panes claro de capital no fue una cosa eso no fue una cosa no fue solamente discutimos hasta cien años bueno vamos a seguir ese es otro tema que después charlan entre ustedes ¿está? inclusive es probable que haya muchas más personas dentro del instituto que pueden dar teoría más interesante respecto al capitalismo todos los que hablan de la sociología y todo esto han estudiado mucho eso no tenemos que trabajarlo en evaluación por lo menos no en este momento ¿sí? pero sí tiene que ver con la reproducción del sistema etcétera etcétera bien para la ¿qué decir? ¿qué pautas o qué pistas podemos dar para la elaboración o reelaboración de un dispositivo de evaluación alternativo? estamos hablando de bueno ¿cómo empezamos a transformar esto? una de las cosas que implican lo que permiten esta transformación es construir otra cosa ¿sí? que no es otra cosa para construir otra cosa hay que cambiar uno ¿estamos de acuerdo? tenemos que empezar a construir en nosotros no es que construyamos otra cosa sin cambiar nosotros porque ahí no construimos otra cosa hacemos más de lo mismo con otro maquillaje le ponemos otra bijou ¿está? entonces acá tenemos construir colectivamente el concepto de la evaluación es decir dedicarnos a pensar y a construir evaluación segundo construir un proceso individual y colectivo de negociación no en abstracto lo cual sería tal vez un saludable ejercicio intelectual es decir yo me siento con cinco personas y decimos vamos a construir otra cosa otro campo ¿está bien? pero si lo hago en abstracto está bueno intelectualmente está bueno yo acredito ahí publico 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 acredito pero es el sistema educativo lo que hay que transformar no el sistema de créditos en términos de saber está bien publicar y publicar pero el momento acá de la transformación tiene que ver con un ejercicio que supere la intelectualidad ¿sí? hay que poner en el cuerpo hay que poner en cuerpo esto en carne en el sistema educativo es decir que sin eso no se puede pero con eso solo tampoco situada en tiempo y espacio en el entendido de que la construcción que hagamos nosotros para esta clase no va a servir para otra clase ni para otro tiempo ni para otro momento porque nosotros somos los que estamos acá y somos los que fuimos antes y vamos a hacer lo que somos después pero somos este tiempo y espacio que tiene sentido entonces la evaluación tiene que ser construida para esta realidad la nuestra por eso hay que trabajarla entre nosotros por eso una encuesta de evaluación del curso construida de forma contextualizada y va a dar algún tipo de elemento que va a servir para alguna cosa pero no hay una transformación ahí no puedo pensar que porque llené una ficha de evaluación me emancipé ni tampoco yo voy a pensar que porque ustedes digan que este curso es bueno o malo es un bueno o mal curso en todo caso tenemos que construir cuál es el deseo del deber ser del curso para que todos digamos si este es un buen curso porque somos todos los que lo producimos no soy yo ¿está bien? bien reflexionar sobre los por qué para qué y para quién evaluar superando el cómo hacerlo hay preguntas conformadoras del campo que están antes esto ya es la metodología yo tengo que contestar un montón de preguntas para construir el método no puede ser que el método anticipe la respuesta a las preguntas conformadoras entonces lo primero que hay que hacer es preguntar ¿para qué? ¿para quién? quienes participan bueno entonces voy a construir a partir de esos márgenes y esa participación me va a llevar a reconstruir las preguntas generadoras ¿no? es una cuestión bastante dialéctica esta es un poco el tema de los tipos de evaluación que decíamos cuando vimos el teórico que muchas veces la decisión se quedaba simplemente en decir qué tipo o qué dispositivo era mejor pero nunca se tocaban estas cuestiones en el fondo que son las que en verdad pueden cambiar bien perfecto analizar críticamente el actual sentido y eventualmente resignificarlo a la luz de referentes teóricos de alternativos bueno y ahí hay algunas pautas más prácticas que son las que a mí me interesa que ustedes de alguna manera este atiendan en particular porque son las pistas que lo van a permitir volver a leer los supuestos que sería así habría como momentos de trabajo en la elaboración de la evaluación para el aprendizaje dentro de los cursos ya tenemos claro que hay una serie de trabajos que hacen ustedes fuera del curso que son todos estos que veníamos haciendo discutir cuestionar el sentido del campo el sentido de la evaluación en fin ahora llegado el momento del profesor que tiene que poner en marcha la evaluación no puede paralizarse porque no pudo resolver todo esto antes porque no hay una cuestión de que lo resuelvo antes para después hacerlo hay una cuestión de que lo resuelvo durante la marcha del hacer también es decir yo estoy pensando la evaluación y la teoría cuando voy armando la evaluación y la teoría porque discute la evaluación y la teoría mi supuesto sobre evaluación ¿está? al ver el objeto teórico veo la posibilidad veo el agujero para pensarlo si yo no lo veo como un objeto teórico pongo esto un día esto otro día con otro color y eso para mí es un instrumento que según el que agarre va y viene cuando yo lo considero objeto y lo considero campo de análisis el campo de análisis es propuesta y reconstrucción ¿si? es un ejercicio de investigación la evaluación un ejercicio de construcción de saber entonces de ese lugar digo bien primero es necesario construir el sentido de la evaluación ¿qué va a guiar nuestra práctica? para esto nosotros lo primero que les pedimos es que nos digan qué es evaluar para ustedes construimos el famoso plan de enseñanza que empieza ahora a tener otro sentido ¿por qué le pedimos el plan de enseñanza? porque partimos de la base que eso implica ciertos supuestos y que a la medida de que yo me enfrento a mis supuestos teóricos puedo hacer el ejercicio de tensionar mis supuestos triangular la teoría con la práctica mediada por mis ideas entonces primero elaborar el plan entonces acá necesito construir sentido construir y reconstruir el sentido del campo de evaluar de la educación física porque no es lo mismo evaluar la educación física que evaluar la matemática hay cosas diferentes hay lógicas similares pero hay cosas diferentes porque el campo implica actuaciones diferentes entonces hay que pensarlo y dar cuenta de una concepción de hombre-sociedad y de las relaciones entre estos conceptos en el propio campo disciplinar ¿qué tipo de hombre para la educación física? es decir ¿qué educación física para esta sociedad? ¿qué ser humano para esta educación física? no voy a volver a decirle el asunto del test que ya me lo han escuchado decir varias veces pero si yo coloco una testificación ¿qué tipo de hombre estoy pensando? ¿qué educación física? ¿qué me aporta ese test para la educación física en la sociedad equitativa? cuando en definitiva termino diciendo que hay gente que es más rápida que otra más alta que otra más fuerte que otra por eso entonces la pregunta es ¿para qué sociedad para qué sujeto para qué educación física entonces el test ¿es legítimo o no? y si no desde el lugar contra hegemónico que estamos hablando no en la escuela no no sostiene la idea de equidad sostiene la idea de clasificación de discriminación la idea de un cuerpo biomecánico médico un cuerpo higiénico un cuerpo saludable un cuerpo deportivo pero no un cuerpo humano ¿no? no va no va alineada a eso entonces no distribuye equitativamente el conocimiento porque no tiene conocimiento ahí explícitamente además mide antropometría antropometría del 39 que puede ser interesante colocarla pero no la evaluación en la educación física no es ese el lugar no es el sistema educativo el lugar bueno esa es mi respuesta ¿no? ¿por qué? porque pienso desde este lugar entonces ¿qué coloco otra cosa? ¿o qué hago? trabajo con eso a favor del sujeto que es lo que intenté hacer yo porque también es cierto que el sistema se cambia tensionándolo con diferentes dispositivos ¿no? hay una forma hay múltiples ¿qué hicieron los otros colegas? un grupo de colegas yo esto no lo hago es otra forma de decir no quiero esta realidad para mis estudiantes ni para mí hay otros que dijeron lo hacemos igual y hay otros que dijeron vamos a hacer un debate y hay otros que dijeron y hay otros que dijeron ah sí usted a la escuela no todos tomaron diferentes decisiones desde una desde una mirada sobre la evaluación y la sociedad y el conocimiento que no circula allí generalmente porque no estaba hecha para ello bueno establecer que implican segunda parte decidir que enseñar y que evaluar de lo enseñado establecer que implica aprender en el campo disciplinar en cuestión por lo tanto que evaluar hay una relación interesante entre el aprender y el evaluar ¿por qué? porque cuando uno evalúa o la evaluación anticipa tiene una idea una idea de qué es aprender ¿no? si yo coloco cualquier dispositivo de evaluación por ejemplo el múltiple opción que se colocó en la clase partíamos de la base que hay una forma de aprender que es estudiar leer y repetir ¿sí? o también partíamos la base que había posibilidades reales de que fuera azar que no fuera ni estudio ni lectura ni repetición simplemente tirar a pegar y que sea lo que Dios quiera pero el múltiple opción como dispositivo parte del supuesto de que uno hace un análisis y decide sobre cuatro opciones que están dadas por el que lo construye aprender entonces es reproducir un conocimiento sujeto pasado dirían los que planifican ¿no? es decir algo que ya está muerto inerte en ese caso se contesta entonces ¿qué pasa? si aprender es repetir es cierto ¿es solo repetir? bueno si no fuera solo repetir ¿qué es también? nosotros hoy vamos a ver si nos da la clase que no sé cómo vamos que aprender es comprender aprender es crear aprender es construir aprender es producir entonces si aprender también es eso y eso es imprescindible ¿qué construcción en términos de evaluación tengo que hacer para que eso se ponga en juego? ¿qué posibilidades me puede dar la evaluación para incorporar este tipo de aprender y aprendizaje? ¿está bien? entonces ese es el desafío ¿qué construcción de evaluación hago que me permita habilitar otras teorías y otras teorías de aprender otras teorías de enseñar y otras teorías de educación física? ¿qué pongo a circular para que eso que es una construcción que es la evaluación me permita poner a circular eso y una otra cosa? bueno ese es el ejercicio intelectual que tienen que hacer acá en la elaboración del dispositivo bueno decidir ¿qué es aprender? entonces distinguir evaluar calificar y sus relaciones no es lo mismo evaluar que calificar que medir no es lo mismo sin embargo se relaciona calificar es poner una nota medir es utilizar un parámetro evaluar es construir otra cosa no es igual decidir cómo realizar el proceso de evaluación es decir primero elaboro un plan decido enseñar y evaluar lo que enseño después decido qué es aprender y quién y quiénes evalúan cuál es el lugar de mis alumnos y a partir de ahí decido cómo realizar el proceso de evaluación entonces ¿cómo? después de que tengo todo eso armado tomo la decisión de cómo le entro a la cosa qué pongo en qué lugar cómo construyo mi sistema de enseñanza cómo construyo mi metodología recién ahí puedo empezar a actuar sobre mi supuesto y ahí tenemos integrar la dimensión de tiempo aprender y evaluar como proceso y revisar las funciones de la evaluación ligadas al tiempo dimensión de tiempo es bueno tengo que evaluar durante el proceso de trabajo cinco veces que es al final al principio no evaluar pero saber que está funcionando en un tiempo previsto esa propuesta de evaluación no puedo evaluar cosas que no funcionaron en ese tiempo tengo que estar atento al proceso de aprendizaje en fin evaluar supone recoger evidencias requiere seleccionar significar construir instrumentos para relevar información emplear variadas técnicas y no una sola respetando los procesos del aprendizaje y también los de la enseñanza y finalmente elaborar el plan de enseñanza definiendo colectivamente para qué evaluar es decir evaluar implica poner una decisión entre todos nosotros para qué vamos a evaluar cuál es la expectativa de la clase cuáles son los elementos más importantes que pretendemos aprender y por lo tanto cuáles de esos son los que son más significativos para considerar en dispositivos de evaluación entonces la disposición es total cuando uno empieza a construir una evaluación con los demás todo se pone todo es objeto de circulación colectiva no solamente la evaluación sino la propia práctica bien bueno esto está vamos a dejarlo por ahí después eso esto está en uno de los materiales que pueden leer qué consultas tenemos o no o no tenemos consultas que puede pasar también qué reflexiones tenemos tenemos alguna reflexión qué les parece esto que planteamos qué les sugiere ¿qué hora es? ¿cuánto hace que se plantea ese tipo de evaluación contra hegemónica? medio hora ¿qué? medio hora ¿qué? 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 este material mirá en la universidad de la república esto se escribió en el 93 porque esta es producción nacional yo a veces digo que algo pasa en este país con ese sentido porque nosotros hasta en educación física tenemos un los libros de antropometría evaluación estadística aplicada educación física y el deporte son referentes mundiales algo pasa acá no sé qué algo pasa lo que está claro es que la evaluación desde esta perspectiva se discute desde el campo de la enseñanza no desde la evaluación y uno de los autores que más ha aportado a esto en lengua española en castellano es Díaz Barriga es un mexicano que tiene un blog además y un facebook que emite constantemente producción en evaluación constantemente y Díaz Barriga tiene a su hija que creo que llama Panza de apellido no sé por qué o su esposo es Panza que también trabaja sí Panza que también Barriga y Panza barriga y Panza bueno están en eso también no bueno es algo nuevo alternativo bueno será que esto del modelo tradicional viene o sea de cambiar ese modelo lo que hace ruido cambiar el origen dar otro punto al origen exacto cuestionás el origen tengo el mismo origen lo cuestiono entonces voy por otro lado sí genial el origen de este cuestionamiento sobre todo la evaluación viene no de la evaluación viene del campo de las ciencias sociales la evaluación es una evidencia que cuando empezamos a discutirlo nos damos cuenta que estructura todo lo otro entonces vale la pena discutirlo un poco más yo me acerco al campo de la evaluación en el 96 concretamente y me acerco en realidad tuve vieron que la vida es suerte y un poco de estudio bueno yo tuve bastante suerte porque cuando a mi criterio porque con quien estudié yo evaluación fue con María Teresa Sales que es quien escribió el artículo es quien venía escribiendo y es la referente es una de las referentes en evaluación en el país lo que pasa que está relativamente tapada porque al INED no le interesa mucho contra el sistema exactamente sin embargo ya vive lucha y habla yo creo que esa es la reflexión o sea no sé que les parece pero creo que es un camino aceptable que podríamos seguir y que tiene la base teórica el tema es cómo y si realmente podemos luchar contra ese sistema o sea si realmente cuando estemos en una escuela vas a poder pensar dispositivos así porque la acreditación no nos pesa arriba y no tenemos a la directora que no está ah te tenés que apurar te tenés que dar esto o sea con quien está si realmente no nos dejaremos apagullar por el sistema y tal la teoría la dejamos que creo que capaz que en ese momento tenemos que luchar y decir no me tengo que guiar por eso pero por qué no hay 20 años que está y no creo que no sea así o acá el primer lugar que ya salió una teoría así porque realmente no hay más casos que eso porque mismo en el BICEF capaz que es la única materia que se dan esas cosas hasta donde yo he venido pero mismo acá en un centro chico que todos nos conocemos más o menos que todos los docentes tienen un intercambio bastante cercano ¿cómo no se da? o en más generalizado bueno yo creo que por varios motivos primero porque hay toda una una suerte de producción lo que te decía la ciencia justifica la ciencia entonces este varias cosas el sistema educativo y la formación de profesores hasta donde nosotros sabemos no tiene espacios de discusión de evaluación tiene espacios de discusión de enseñanza pero no de evaluación con lo cual la evaluación termina siendo el cierre del curso chau es decir ¿cuánto sabes o cuánto no sabes? eso primero segundo creo que la Universidad de la República tiene serios problemas en evaluación serios problemas en evaluación ¿por qué? porque para empezar la Universidad de la República tiene dos rieles yo escribí un artículo de eso que no sé ni dónde está que si te interesa te lo voy a acercar hay un mecanismo de poder de la Universidad de la República que se sostiene a sí misma ¿correcto? los grados 5 son grados 5 porque manejan la batuta entonces esto tendría que ser voz en off porque estoy en la Universidad de la República tomate un matecito pero es decir naturalmente la certificación se adquiere de una forma y no de otra yo no adquiero una certificación si distribuyo todo mi conocimiento la adquiero cuando acumulo también la Universidad de la República tiene sus mecanismos de poder entonces ¿por qué no pasa de otra manera? porque de pasar de otra manera la distribución del poder sería diferente también entonces también sería un sistema cuestional de la Universidad siendo que la Universidad tiene un co-gobierno lo que pasa que el co-gobierno también tiene sus limitaciones porque el co-gobierno gobierna algunos es decir es el ejercicio de algunos y no de todos y en general pasa lo que pasa a mi criterio en términos de evaluación el planteo es yo vengo a la asamblea si vos no venís el problema es tuyo es decir el problema es del otro siempre no es mi problema es el problema tuyo entonces mientras que vos no vengas yo gobierno también ese sistema es un sistema capitalista que también está instalado dentro de una lógica universitaria entonces vos decís ¿por qué no pasa más? y no pasa más primero por esto porque hay que porque no todo el mundo piensa en evaluación y porque en realidad se conoce poco sobre la teoría de la evaluación y sobre el campo hay cierta ilusión de que nosotros sabiendo mucho de ciertos temas estamos preparados para hacer ciertas otras cosas y otros que son los que tienen mucho conocimiento en la universidad piensan que realmente no tiene mucho sentido por esto ¿cuál es la buena universidad? la que califica como Harvard y para hacer eso que tengo que tener mucho conocimiento porque si no no tengo financiación y si no tengo financiación no puedo cobrar porque vos no te olvides que un universitario trabaja de eso también entonces ¿por qué no? y bueno yo qué sé no por todo esto probablemente y por muchas cosas más ¿la evaluación de este curso sigue esa teoría? este segundo módulo va a introducir esta teoría va a intentar introducir esta teoría porque el módulo 1 no fue totalmente diferente y yo lo aclaré además porque el módulo 1 es un módulo de estudio básico de aspectos generales que después van a ser usados para el módulo 2 entonces de alguna manera ese módulo 1 coloca ahí un primer enfrentamiento a ciertos temas que además para desde mi perspectiva como ustedes están acostumbrados a rendir siempre se colocaron desde el lugar del aprendiz ¿no? entonces la crítica se me cae la eva no sé si llego y todos los vericuetos esos que deben haber hecho para tratar de responder de la mejor manera las preguntas que yo me lo imagino es mucho más rico utilizar ese tipo de evaluación como auto evaluación que utilizarlo como si fueras vos el evaluador y como yo te engaño a vos copiando claro pero ¿qué pasa? los estudiantes con la mejor buena voluntad algunos pueden haber hecho eso pero se me ocurre que el sistema los debe haber también interpelado y es probable que respondan con el oficio ¿no? es decir tengo 7 libros 7 computadoras estamos 8 en el salón la 1 tal la 4 tal ¿qué contestaste? era imposible pero está esa previsión ahí a nosotros no nos preocupa eso nunca nos preocupó ese es el punto por eso les digo nunca nos preocupó el nivel de respuesta que ustedes tienen a eso para nosotros era una calificación pero la evaluación pero la evaluación viene ahora ¿eh? esa calificación la tomas en cuenta claro pero con porque supone emplear variadas técnicas repretando los principios técnicos supone que hay varias formas en las cuales uno puede trabajar con el conocimiento ¿cuál es el tema? tampoco es cuestión de que todo vale la evaluación implica un proceso de construcción colectivo pero no implica no evaluar una pregunta si lo hicimos en la construcción colectiva sobre todo sugerimos ¿no? ¿qué es lo que por ejemplo si cada uno tiene poca base de información y todos van a hacer una evaluación en común por ejemplo nosotros recién ahora nos vamos a emocionar sobre eso de que tenemos conocimientos más como de una producción y no conocimientos sobre más humanos entonces por ejemplo tendrían eso los muñecos de los sujetos también transformados sobre la vida de dónde están parados un poco también respondiendo a lo que decía Santiago lo que decía Santiago de por qué esa primera prueba múltiple opción prueba justamente porque iba encadenado lo que en la segunda parte iba a dar la comprensión para poder comprender algo que es un manejo flexible justamente de eso que yo conozco primero tengo que conocer hay una base de información de habilidades que sí sí tengo que manejar para después sí poder comprender y utilizar ese conocimiento de manera flexible es decir aprendí esto lo puedo lo puedo reflexionar lo puedo plantear de nuevas dudas sobre eso puedo transpolarlo a otros lugares de mi vida pero si yo no conozco difícilmente pueda comprender pero también un poco el primer módulo era entrar a los empresas que conocían algunas cosas sobre evaluación para ahora sí hacer el ejercicio de tratar de comprender la evaluación en realidad como una base para después sí dar ese paso siguiente que es el de la comprensión y la construcción sí agregando de repente a lo que plantea David cuando uno arranca imaginémonos en el punto cero de un curso en realidad el que arranca en el punto cero del curso y por eso hay un curso es generalmente generalmente ¿no? porque puede pasar que no pero generalmente es el que va en el lugar del estudiante del curso por eso va a estudiar un curso va a estudiar cierto conocimiento que circula en el curso este es el punto cero el estudiante el que va a enseñar el curso se supone que avanza en otro punto que no es cero es cero sobre lo que sabe el estudiante pero tiene conocimientos en relación al curso si no no podría dar el curso ese es el que enseña el enseñante ¿no? el estudiante tiene la función de estudiantar dirían algunos mientras que el profesor tiene la función de enseñar entonces ¿qué debería ser la evaluación? acercarte a esto pero para acercarte a esto antes tenés que actuar sobre esto vos no te podés acercar a algo que no funcione y no circula entonces la evaluación tendría que ser un mecanismo que te permite atar generalmente la evaluación tradicionalmente es el docente te da esto vos corres atrás de esto ¿no? corres así lo más rápido que puedas en un momento para y el docente te pregunta esto y vos respondes y decís bueno esto lo sé esto no lo sé el docente dice ok y sigue y vos seguís tu proceso en un proceso de este estilo lo que debería suceder es que vos desde el punto cero conozcas y participes incluso en eso que va a funcionar que hoy en la evaluación al no tener generalmente conocimientos preves es muy difícil pero imaginate en el campo la educación física esto y no el de la evaluación imaginate que estás enseñando cualquier contenido ¿cuál les tocó al grupo de ustedes ¿te acordás? gimnasia gimnasia ahí va entonces imaginate que tú empezás a dar gimnasia vos creés que el estudiante ¿qué te tocó? liceo escuela cuarto de liceo ¿a vos no te parece que un estudiante de cuarto de liceo algo sabe de la gimnasia ya? entonces si algo sabe ¿cómo puede arrancar un curso? no tenés que empezar a enseñar gimnasia tenés que empezar a invitar al otro a aprender la gimnasia a saber sobre gimnasia ¿y qué va a ser la evaluación? acompañarte en eso porque eventualmente vas a poder participar desde el cero con esos estudiantes claramente no tenés que empezar no tenés que empezar